¿Qué es el equipo de Primera Andaluzas? Creo que también es lo más justo. Hemos estado prácticamente todo el año en puestos de ascenso. Felicitar a mis jugadores. Ha sido un año muy, muy, muy bueno. Han trabajado muy bien. Había momentos malos también. Pero, bueno, en este caso, al tener la fortuna de tener un grupo humano muy bueno, pues hemos remado todo en la misma dirección y esos momentos difíciles los hemos sabido llevar muy bien. Así que, vamos, mi enhorabuena para ello y, por supuesto, también para mi cuerpo técnico. ¿Vale? Dar las gracias también, por supuesto, evidentemente a nuestro club y a todas las personas que nos han ayudado. Así que, un fuerte abrazo para todos.